Eso. Oye, vamos a iniciar con Daniel Bisoño, que ayer reapareció en Ventaneando a través de una entrevista muy emotiva, una entrevista en donde Daniel narra paso a paso lo que fue sucediendo con su salud. Fue narrando cuando le hicieron estudios, cuando le hicieron un estudio que salió positivo, fue un falso positivo de VIH, y que eso pues sí lo descontroló en ese momento. Él trató de, vaya, de como de cuidarse, de hacerse la prueba, no quería hacérselo como en un lugar muy público, y al momento de ir a un laboratorio que era el que tenía menos gente, pues ahora sí que el problema es que no era tan profesional el laboratorio, ¿no? Y aparte eran de estas pruebas rápidas que pues siempre tienen como duda, ¿no? Igual en el COVID también las pruebas rápidas siempre tienen duda. Entonces, bueno, Daniel explica todo este proceso, explica cómo empezó a sangrar, un poco parte de lo que vivió, pero sin duda el momento más conmovedor de la entrevista que le da a Patty Chapoy es cuando habla de Micaela, cuando habla de su hija, y cómo se despide de ella, de alguna manera le da un mensaje muy conmovedor diciéndole ciertas cosas, porque él sentía que había la posibilidad de que no se volvieran a ver. Él iba a entrar a quirófano, él estaba sangrando por dentro, estaba grave, estaba muy delicado, lo iban a intubar. Entonces, de alguna manera él le dice, sé feliz, siempre sonríe, siempre vive así, le empezó a decir una serie de cosas que cualquier papá que es joven, ¿no? Pues le duele en el alma dejar a un hijo tan chiquito, ¿no? En este caso, siete años. Yo creo que esa parte es desgarradora, realmente él pierde el control emocional en la entrevista, cosa que nunca había pasado, creo yo, en la pantalla, porque llegó un momento en el que solo está llorando, ¿no? Pues es que nunca lo habíamos visto así, desde el principio, el final de la entrevista, de la primera parte, pues es que nunca había estado en el lugar de entrevistado, siempre había estado en el otro lado, y mucho menos con un tema tan delicado como la salud, ¿no? Lo que vivió la semana pasada, antepasada, que fue muy fuerte para él. Sí, fue un antes y un después, en muchos sentidos. Es una plática, sí, a corazón abierto, es una plática bastante conmovedora y que de verdad me parece muy, muy, muy especial en la vida de Daniel Visoño. Ahora, ya vámonos al chisme porque, bueno, esta es parte de su salud. Esperamos que se recupere muy pronto, como desde el principio hemos enviado una muy buena vibra a Daniel. Fíjate que Raquel Vigorra sí ya habló en la casa de Daniel Visoño. Y es que, como siempre, Wendy es la que pone el dedo en la llaga. Wendy es la que se sabe todos los chismes. ¿Qué chismosa es la Wendy? La Wendy es la mera, mera y del chisme. Entonces, sacó el tema, empezaron a hablar de esto, del tema Daniel Visoño. Ella dice, pues sí, éramos compadres de ida y vuelta. Es decir, o sea, de parte de las dos familias, había compadrasgo. Y no entiendo a lo que se refiere él y no entiendo a qué dice que yo lo vendí. Este, porque además dice Raquel Vigorra, siguieron saliendo notas después de esto. O sea, después de que ellos perdieron comunicación, siguen saliendo notas de Daniel Visoño. Y entonces ella dice, pues entonces no era yo, ¿verdad? Ahora te voy a decir una cosa. No, pero las notas que han salido ya son de antros. Exacto. Ahora te voy a decir una cosa. Marifer Centeno la analizó. Y dice Marifer Centeno que le parece increíble que cuando empiezan a hablar de esto, ella se ríe. Y entonces ella dice que esa sonrisa, ya ves que Marifer habla y analiza el comportamiento no verbal. Entonces para ella, esa sonrisa que da Raquel Vigorra es de triunfo de cuando se salió con la suya. Entonces Marifer dice que, por ejemplo, dice Marifer, si a ti te dicen, no sé, oye, te robaste esto. Tú dices, ¿qué pasó? En cambio, ella fue a pelar la sonrisa. Te gané. O sea, cuando le dicen, tú destapaste a Visoño, tú hiciste esto con Visoño, su reacción fue una sonrisa. Entonces Marifer Centeno dice que a nivel corporal, pues lo que está diciendo es que sí, efectivamente, que sí lo hizo. Y que le llena de satisfacción haberlo hecho. Es que te digo, el que hayan seguido saliendo notas de Visoño y que ya no tenga ella nada que ver, pues sí, porque ya lo persiguen, pues así ella ya no tiene nada que ver, pues sí, porque ya lo persiguen en antro. Sí, porque además él se divorció. Entonces lo que ella aparentemente vendió sí fue la intimidad, lo que sí no se podía saber, porque era entre las cuatro paredes y lo que pasaba es que era la confidente de Daniel y era la confidente de Cristina. Entonces esa información que era en cuatro paredes es la que llamó la atención. Si ahorita lo cachan en la calle agarrado de la mano de un novio, él ya lo está decidiendo, ¿no? O si está en un antro besándose con un chavo, él ya lo decidió. O sea, porque decía Wendy... Porque ya no lo ocultan. Ajá, porque decía Wendy, pero es que si lo cacharon ahí besándose con no sé qué... A ver, Wendy, no, es que estás confundida. Son dos notas. Lo primero fue lo que pasaba en la intimidad de una pareja. De la cuatro paredes. Todo, y pues yo digo que la comadre sí lo vendió. O si no fue la comadre, fue una de las cuatro paredes. ¿Cuál te gusta? Las paredes no hablan. Eso parece. Entonces sí fue Raquel. Sí. Ni modo, Raquel, ni modo. Yo digo que la vigorra sí lo vendió. Sí lo vendió. Sí lo vendió. Se llevó sus buenos billullos. Johnny Walker nos manda un super chat verdecito, verdecito. Faldiyudos, hoy me tocó escucharlos y verlos en vivo. Saludos a todos y al Tommy un besito. ¿Cuándo regresan a Spotify? Me gusta escucharlos por ahí igual. Ya estamos. Y Johnny tenemos semanas. Ya regresamos hace como dos meses. Como dos meses en Spotify. Búscanos ahí. Ya volvimos hace como dos meses. Lo que pasa es que la cuenta vieja sí se quedó ahí y no la pudimos recuperar. Y se hizo un nuevo espacio que se llama Alejandro Zúñiga en vivo. Así búscalo con la misma foto que tengo en todas mis redes sociales. La de la chamarra amarilla. Con esa foto le das clic y ahí todas las tardes, como a la hora o menos, se sube el podcast. En cuanto se acabe el programa ya lo estamos trabajando para... Exacto. En mani comemos. El pollito se tiene que esperar. De hecho sí. Entonces sí estamos ahí para que lo escuches en versión podcast. Eso sí solo es la primera hora, ¿eh? Sí, es la de la de en vivo. La segunda sí la tienen que ver acá. ¡Qué flores! Nos manda veinte, veinte dolarotes. Muchas gracias, Miquel Flores. Gracias. Mensaje anaranjado, Ale. Oye, muchísimas gracias. Qué bonito color. Y gracias por tu apoyo. Y gracias también a todos los que deciden apoyarnos. Como les hemos comentado, pues somos una comunidad hecha en internet, para internet, por internet. Y viviremos en internet. Entonces quiere decir que somos libres. Por eso hablamos de todas las empresas y decimos las cosas como las escuchan ustedes, como ustedes hablarían aquí. Entonces, pues dependemos de sus super chats, dependemos de su apoyo, de que no se salten los comerciales. Y nos dice Miquel Flores, yo voy a salvar a mi lomo saltado, a mi pollo a la brasa, a mi cabiche. O sea, a Nicola. Ah, claro, el peruano. El peruano. Oye, entonces la pregunta es... Ah, la pregunta de este día es de la encuesta, por supuesto. ¿A quién salvarías de la casa de los famosos? En primer lugar va Nicola, precisamente. Nicola. Nicola. No, Nicola. Nicola Porcela. El peruano, el chico peruano. Sí. En segundo lugar va Marie Claire. ¡Órale! 26%. Ok. En tercer lugar va Mayer, Sergio Mayer. ¿Con qué porcentaje, Mayer? Con 17%. ¿Y el último? George, o sea, Jorge, con 15%. Están pegaditos. Entonces, quiere decir, porque nosotros somos un termómetro. Nuestra comunidad es un termómetro. Llevan más de mil, casi doscientos. Entonces, estaría entre Mayer y Jorge, el expulsado. Ok. Interesante. ¿Vengan a dónde? A Morelia, dice Gavita. Ay, mira, ahorita estábamos precisamente diciendo... Ah, ya queremos ir a un lugar... Yo digo, yo quiero ir a un lugar que no conocemos. Morelia, dicen que está espectacular, Alex. Que se salve Marie Claire, dice Abdel de la Rosa. Podemos saber. Yo también salvaría a Nicola, dice Marilu. Entonces, Nicola, además, la tiene fácil. Es el que va a... El que se va a salvar así facilito. ¿Tú crees? Y Marie Claire, tal vez. Ah, pero aparte, la Wendy ya le pidió a su fandom que salven a Nicola. Exactamente. Que ni siquiera se sabe su nombre. El otro día le dijo, hey, ¿tú cómo te llamas? Y le dice, ya tenemos tres días aquí, cuatro días, y todavía no te aprendes mi nombre. Y fue y se le aventó.